Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital creada para plasmar fotos y videos con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables. Celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida. Tengo un tópico muy importante que vamos a traer a conversación con nuestro invitado, el espíritu jezabélico en las iglesias. Con nosotros se encuentra vía Skype desde el bello país de Cuba, mi país, el pastor Felipe Fernández Ruiz. Bienvenido pastor, un gusto saludarle. Bueno, pues muchas gracias. Creo que el gusto es mío, el placer y la oportunidad que nos dan también para comentar un poco sobre un tema polémico, actual, pero muy importante dentro de la iglesia. Gracias a Dios le quiero dar un saludo de parte de mi esposa, nuestra familia, nuestra congregación y en sí cada iglesia que está pues volcada en estos tiempos difíciles, pues ganando creo que una batalla más en la oración, en el clamor, en esa esperanza que tenemos en ese Dios divino que por supuesto tiene control, todavía no ha perdido el control. Dice él que tendrá el control hasta el final. Muchas gracias, Lainé. Muchas gracias a usted pastor. Un saludo también desde acá, desde Miami, a todos ustedes allá en Cuba, a toda su familia, a toda la congregación, a su hijo Felipe que estuvo recientemente en uno de nuestros programas. Les mandamos un saludo. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, con esta bella familia que nos acompaña para traer luz a las personas y conocimiento de lo que es el evangelio, lo que dice la palabra en cuanto a este espíritu jesabélico que definitivamente que está en las iglesias. Bueno, hablando en sí de este espíritu jesabélico, no es nada nuevo. Esto desde el principio. Sabemos que Satanás no tiene planes nuevos. Viene utilizando las mismas estrategias pues por siempre, ¿verdad? Y es la de minar la iglesia y es cambiar el sentido de la iglesia por ese deseo constante de suplantar a Jesucristo y derrotar a la iglesia de Jesús. ¿Cómo se puede describir este espíritu jesabélico que opera en las iglesias? Bueno, este espíritu jesabélico que opera en las iglesias, yo podría comenzar por cómo la Biblia pues nos da a entender este espíritu jesabélico y está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, pues escribe este libro de Apocalipsis y todos conocemos revelación y se dirige a la iglesia de Teatira, una iglesia que hasta ese momento pues tenía una buena conducta, tenía un buen proceder. Dice aquí la palabra, yo conozco tus obras, le escribía a esta iglesia de Teatira, conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postredas son más que las primeras. Está hablando de una iglesia que desde luego tenía frutos del espíritu, está hablando de fe, está hablando de amor, está hablando de paciencia, también tenía obras que acompañaban la fe que tenía. Es decir, es una iglesia que parecía caminar bien, parecía estar a tono con el espíritu de esos tiempos, ¿verdad? Pero en el versículo 20 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los siervos. Es decir, que por tal motivo, la Biblia nos dice que este espíritu jezabélico está en la iglesia con el objetivo de desviar el propósito de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Es muy sencillo, es mantenerse sin arrugas y sin mancha, pues haciendo la obra del Señor. Es lo que hay, es decir, dividir y debilitar, como lo hizo también esta Jezabel en el tiempo de los israelitas. Es decir, que comenzó una relación con un rey de Israel, entonces introdujo dentro del pueblo de Israel, pues, esta idolatría, este deseo, pues, de servir a otros dioses y trajo consigo el sincretismo religioso, ¿verdad? La adoración a otros dioses, a otros reyes. Pastor, ¿cómo podemos identificar este espíritu jezabélico que opera en las iglesias, pero opera a través de los miembros de las iglesias? Bien, mira, se tiene y se dice y está visto que la iglesia de Cristo es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y como todo cuerpo espiritual debe gozar, como el cuerpo físico debe gozar de buena salud, de un buen rendimiento en cuanto a su manifestación, en cuanto a su proyección. Es decir, que debe gozar de una buena salud. Cuando dentro de la iglesia comienza a aparecer síntomas, diversos síntomas, que ya atentan contra la normal salud o el normal desarrollo de la iglesia, ya nos damos cuenta que estamos frente a un espíritu jezabélico dentro de la iglesia y tiene varios síntomas. Yo puedo citar algunos, traía algunos aquí en mente, más otros escritos. Comienza la apatía espiritual, comienza desinterés por las cosas espirituales, comienza entonces a buscarse las cosas materiales, rechazo al consejo de la amonestación de los líderes espirituales, comienza un espíritu de crítica, comienza un espíritu irritable, falta de sujeción a la autoridad. Y entonces estaremos hablando de la presencia de este espíritu dentro de la iglesia. Es decir, que cuando comienzan estos síntomas, ya la enfermedad está dentro, ya el espíritu jezabélico está dentro de la iglesia. Mientras no está este espíritu, pues se goza entonces de salud espiritual, se goza de buena sujeción, de disciplina, de compartir de los hermanos, de un convivir en paz y buscando la armonía que Jesucristo estableció en su iglesia. Pastor, ¿esto se puede manifestar o se puede ver más en las personas nuevas que entran a la iglesia o los que ya están hace tiempo obrando dentro de las iglesias en los diferentes departamentos o en los diferentes sectores dentro de la familia de la iglesia? El Aine, mira, teniendo en cuenta y haciendo un breve análisis de este espíritu, generalmente este espíritu viene a atacar los más importantes de la iglesia, los más efectivos de la iglesia, igual que un ejército. Al ejército lo primero que ataca a un francotirador es al guía, es al general, es a la persona que está dirigiendo el combate, que está haciendo posible que la batalla se lleve adelante. Entonces este espíritu más bien viene a atacar a, yo diría que la parte más fuerte de la iglesia, a los líderes, a aquellas personas que tienen el llamado en cuanto a la profecía, en cuanto a desarrollar un ministerio evangélico. El Aine entra, porque si vamos a la historia bíblica, vemos como Jezabel atacó al profeta Elías, atacó también a los líderes de aquel momento, no podemos ignorar la sustitución de los profetas, es decir, mató a muchos profetas de Dios, entonces en su lugar estableció a profetas de Baal, profetas falsos, y dentro de la iglesia hoy en día, pues es lo mismo. Este espíritu viene a desenfocar pastores, a desenfocar líderes, a tratar de cambiar el rumbo a líderes, pues que cantan, es decir, levitas, adoradores, es más efectivo que atacar a nuevos convertidos, porque generalmente el nuevo convertido, pues viene buscando un aprendizaje, viene buscando pues que llenara el espacio que en su corazón había vacío, entonces más bien no afectaría tanto como a un líder que ya está sentado, a un líder que ya está posicionado, porque este espíritu no podemos pasar por alto, que este espíritu pues trae ese sentimiento de autoridad, de supremacía, y entonces cuando se establecen pues los gobiernos estos, diría yo, autoritarios, que imponen en vez de tener ese gobierno que Cristo estableció, fundado en el amor, en el compartir, pues no se lo hace de una manera muy diferente, ¿verdad? Pastor, ¿cómo es que opera este espíritu jezabélico? ¿Si se puede identificar el desánimo de una persona o es este espíritu operando? Bueno, déjame ver cómo puedo explicar eso desde mi punto de vista, porque también fuera de este espíritu jezabélico pues viene el desánimo en la persona, por eso que el Señor dice animados unos a los otros, y en tantas maneras, cuántas veces pues el Señor a líderes de él animó como Josué, como tantos otros, lo animó a través de su carrera, a través de lo que debían hacer, es decir que no precisamente el desánimo viene ligado a este espíritu jezabélico, ¿verdad? De la iglesia, pero no es menos cierto que este espíritu viene también a desanimar. Si vamos a la historia, por ejemplo, Primera Reyes capítulo 16-30, pues vemos qué pasa con Acap, y quisiera hacer un poquito de historia. Acap era uno de los reyes de Israel, era hijo de Omri, y según dice la palabra, dice que hizo más mal que todo lo que le antecedieron. Era un rey que realmente no estaba interesado en gobernar a su pueblo con los preceptos que Dios había establecido. Entonces se casa con esta mujer que los lazos no fueron más bien ni afectivos ni de amor, sino más bien un interés político de querer pues a posicionarse y dominar, yo diría la circunstancia pues reinante en aquel tiempo. Entonces, al hacer esta liga, recuerde que el padre de Jezabel, Ed Baal, era rey Sidonio y también era sacerdote de los Baales. Es decir, que tenía una descendencia bien fuerte, y entonces pues al casarse con este hombre tuvo una influencia muy grande sobre él. Y aquí podemos ver cuando Acap regresaba triste porque Nabot no quiso venderle o cederle esa tierra que tenía, esa posesión que tenía diciendo que pertenecía a sus padres. Entonces al llegar triste, esta mujer entonces usa, usa pues la artimaña esta de en primero hacerle ver a Acap que él era rey sobre todas las cosas. Es decir, muchas veces ese espíritu de superioridad que opera en muchos ministros también, puedo decirlo así porque soy ministro, y opera pues haciendo creer que no somos siervos, sino que somos autoridades dentro de la iglesia. Pero no solamente eso, ella también usa como artimaña pues el engaño por cuanto hace una carta en nombre de su esposo el rey, le pone el cuño y lo envía con engaño a los demás pues gobernadores de las diferentes pueblos, del lugar trayendo consigo la muerte de Nabot y posteriormente la posición de este terreno por parte de Acap. Es decir que el desánimo siempre va a existir con este tipo de espíritu, pero no precisamente está unido el desánimo de la iglesia con este espíritu. No sé si me hago entender. Sí, definitivamente. Pastor, ¿cuál es la característica más notable, más persistente cuando este espíritu jezabélico está operando? Bueno, realmente como todo espíritu, como todo espíritu tiene una base bien fundada, todo espíritu negativo por supuesto, todo negativo que procede de Satanás tiene un propósito bien fundamentado. Ahora las características espirituales que se manifiestan se trata de un espíritu de seducción que busca el dominio, espíritu de seducción porque Jezabel fue a Acap con seducción, ¿verdad? Y entonces buscando el dominio. Es decir que posee una imagen corrompida de autoridad. Es la autoridad pero no la autoridad corrompida. El espíritu que obró en Jezabel contra el profeta Elías es el mismo que obró contra Juan el Bautista. No sé si recuerdas el pasaje, creo que está en Mateo, no recuerdo la cita muy clara, pero vemos cuando Juan el Bautista va a Herodes y le dice, no está bien lo que estás haciendo porque te estás acostando o tienes relaciones con la esposa de tu hermano. Herodes se entera de esto, entonces pues quiere llegarse a Juan el Bautista y lo hace entonces a través de Salomé, la cual danza ante Herodes. Herodes pues se quedó encantado con ella, emocionado tal vez, le brindó la mitad del reino, lo que quisiera, y entonces Herodes aprovecha entonces y le pide a Salomé, su hija, que le traiga la cabeza de Juan el Bautista. Entonces parece que es como un tipo, ¿verdad? Porque Jezabel pues entonces quiere la cabeza del profeta Elías, y no podemos olvidar algo. Elías no fue un profeta cualquiera, Elías fue un profeta que experimentó el poder de Dios. Levantó las manos al cielo, oró y cesó la lluvia por siete años. Después levantó la mano y la lluvia comenzó, pero no solamente eso, pudo experimentar cómo en esos siete años de escasez fue asistido por cuerpos, también se llegó a una viuda, la cual pues ocurrió un milagro de la multiplicación, ¿verdad? Todo eso lo vemos. ¿Y cómo es posible que una sola palabra de esta mujer, Bezabel, hace que Elías se suba en un monte, en una cueva, y entonces caiga en depresión? Él le pide a Dios, le pide a Dios que termine con su vida. ¿Cómo es posible que logra esto? ¿Verdad? Es a través de esta característica que tiene este espíritu de dominio, es una imagen corrompida. Ahora bien, esta manipulación, querida hermana, esta intimidación, tiene un, diría yo, un diapasón de, déjame ver cómo te puedo explicar, déjame ver, abarca, abarca, pues un diapasón más grande, porque no solamente opera en las mujeres. Por ejemplo, este espíritu de saber cómo opera en las mujeres, simplemente trayendo un espíritu de debilidad. Se hace a través de lágrimas, a través de sentimientos heridos, a través de emociones dañadas. Entonces, una vez teniendo esta actitud, pues entonces logra seducir a aquella persona que es fuerte. Ahora, ¿cómo actúa el fuerte? El fuerte entonces actúa con imposición, actúa entonces con violencia, actúa entonces con un carácter, pues, de, diría yo, de fortaleza. Es por eso que este espíritu, pues, trae consigo todas estas cosas, ¿ve? Se manifiesta, ya decía, en las mujeres con lágrimas, con sentimientos lastimados, con culpabilidad emocional, y, y entonces, que fue lo que utilizó Jezabel y tuvo gran efectividad. Pastor, ¿cómo podemos resistir a este espíritu jezabélico? Bueno, deja ver, hay muchas maneras de resistirlo, pero yo creo que el pasaje, yo lo busqué en la Biblia, y me parece muy efectivo. El apóstol Pablo le escribe a los, a los, a los creyentes de Éfeso, y está en el capítulo 5, versículo 1, a partir del versículo 1, y leo textualmente. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se integró a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero, decía, pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene. Ahora, en el otro versículo, en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo antes, que no quiero omitirlo, el 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que es idólatra, pues, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, que ahí se ve, ahí se ve, pues, cómo podemos resistir este espíritu, pues, jesabélico. Es andar como hijos de luz. Si andamos como hijos de luz, si caminamos como Cristo dice, ¿verdad? Entonces, no, no, es, es más difícil que este espíritu jesabélico, pues, nos pueda, pues, diría yo, hacer blanco dañar con estas cosas. En el versículo 11 de este mismo capítulo, capítulo 5, versículo 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, cada vez que nosotros veamos que en el cuerpo de Cristo comiencen a aparecer síntomas que no están de acuerdo, ¿verdad?, con el andar de cristiano, andar en paz, en armonía, teniendo fe, hablando de Cristo, de la persona de Cristo, de su venida, del precio que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, entonces ya comenzamos a notar, comenzamos a ver que estos síntomas, entonces, comienzan a dañar la iglesia. En cierta ocasión, porque si no lo sabían, fui policía durante nueve años, antes de ser pastor, y esto me permitió, pues, tener algunas experiencias y quiero contarles una de ellas. En cierta ocasión, pues, llega a mis manos un billete falso, era un billete de 20 pesos que era falso. La persona, es decir, aquella persona que llegó a sus manos el billete, pues, nos los trae para certificar que este billete era falso, entonces, proceder contra aquella persona que lo había falsificado o que lo portaba. Entonces, me dirijo, es lo que estaba establecido, al director del banco, y cuando el director del banco manda a buscar al especialista, el especialista mira bien el billete y dice, este billete es falso, y entonces certifica en una nota con firma y cuño, verdad, que este billete era falso. Pero en mi curiosidad, yo le pregunto, ¿cómo ustedes saben, como funcionarios del banco, como especialistas, que este billete es falso? Entonces, me dijo lo siguiente, y quiero que sirva enseñanza en esta tarde. Él me dijo, nosotros no conocemos el billete falso. Nosotros no hemos sido entrenados para conocer el billete falso. Nosotros fuimos enseñados y fuimos entrenados para conocer el billete verdadero. Entonces, cuando tenemos en nuestras manos un billete y no es verdadero, entonces es falso. ¿A qué se aplica esto? Amado querido, en la iglesia que nos encontremos, en la congregación, ante cualquier persona, cuando esta persona no tiene, pues, síntoma, diría yo, o no tiene aspectos, no tiene puntos que denoten una vida cristiana, una vida conforme a la voluntad del Señor, decimos es falso. Cuando el espíritu no es verdadero, cuando el espíritu no proviene de Cristo, decimos es falso. Es la manera de identificar, pues, este espíritu jesabélico, ¿verdad? Estar conociendo al Señor, acercándonos al Señor, participando de las cosas de Dios. Entonces, pues, estaremos nosotros, pues, a tono, ¿verdad? Y no caemos, pues, en este espíritu jesabélico dentro de la iglesia. Otra cosa importante es el ayuno y la oración, ¿verdad? No podemos descuidar el ayuno, la oración, la búsqueda, pues, del Señor en todo momento. Es fundamental el ayuno. Pastor, ¿cómo podemos derrotar este espíritu jesabélico en un proceso de liberación? Porque muchas personas no son autosuficientes, diría yo, la forma que lo estoy describiendo de este modo, espero que sea correcto, pero que necesitan una liberación. ¿Por qué es tan fuerte la dominación de este espíritu jesabélico que ellos mismos se encuentran en un lugar donde no saben cómo salir? Bueno, Elaine, este espíritu jesabélico, ya hemos estado hablando por él, está en todas las iglesias, en todas, desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo y va a seguir ahí hasta que Jesucristo mismo no lo saque de en medio, ¿verdad? De eso estamos claros de eso. Es decir, que va a seguir existiendo hasta que, pues, el mismo Jesucristo, pues, lo quite de en medio. Vuelvo a repetir. Ahora, en el proceso de liberación de una persona, en este proceso intervienen varios factores. Es decir, no es un solo factor, no es como llegar, tomar un vaso de agua y tomárnoslo, sino que es necesario tener en cuenta varios aspectos. Uno de los aspectos es aquella persona que va a ejercer o va a ejecutar o va a hacer la liberación. Tiene que ser una persona adecuada, una persona preparada, una persona que esté, pues, bien, bien consciente del trabajo que va a realizar, la tarea que va a realizar. O sea, no podemos dejar por alto los hijos de Zeba que fueron, pues, a sacar demonios, pero sin la preparación ni el respaldo necesario y salieron, pues, desnudos huyendo sin ningún tipo de respaldo. Porque, por supuesto, los demonios conocían a Cristo, conocían a Pablo, conocían a todo aquello que andaba con el Señor, pero no le conocía a ellos porque no estaba esa relación. Es decir, que el primer aspecto es que la persona que va a ejecutar esa liberación tiene que ser una persona preparada, una persona con un respaldo, una persona ungida. Es decir, separada para las cosas de Dios. En segundo lugar, pues, es la persona que va a ser ministrada, la persona que va a ser liberada, porque no se puede libertar a una persona que no quiere salir de la prisión. Es decir, que la persona tiene que estar dispuesta a pasar un proceso de liberación. Puede ser una liberación espontánea, puede ser una liberación, pues, que lleve cierto proceso. Y lo segundo es el seguimiento que hay que darle, porque muchas veces en un proceso de liberación dejamos las cosas a media. No se le da el seguimiento, porque no se trata de liberación, sino después que esa persona camine, pues, con las herramientas necesarias y tenga el armamento necesario para seguir adelante y no volver a caer, pues, en este espíritu, que es un espíritu como el virus. Es decir, sale de uno, pero en cualquier momento puede retomar de nuevo. Tenemos que estar bien claros de eso. Y una cosa fundamental, 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 es que es un género bastante fuerte, porque es un género cotidiano. Porque este espíritu de Jezabel no solamente se ve en las iglesias, muchas veces se ve en los hogares. Cómo las mujeres, siendo, como se ha visto, como le ve la sociedad, el sexo débil o la persona débil, entonces busca el espíritu de lástima, el espíritu de inferioridad, para entonces buscar y lograr que su esposo, su pareja, pues, haga cosas que incluso él no quiere ni hacer. Y viceversa, hay hombres, porque teniendo ese espíritu de superioridad, creyéndose superior, pues, entonces, pues, abusa y un poco es tirano con esa persona con la cual comparte. Puede ser esposa, puede ser, pues, hijo, puede ser a todos aquellos que conviven con él. Creo que lo fundamental para una liberación es estar a tono, es orar, es ayunar, buscar la dirección de Dios, buscar el momento adecuado y darle un seguimiento que corresponde a estas cosas. No sé si hasta aquí, Laine, pues, es respondido. Sí, definitivamente, Pastor. Yo quisiera que tome este momento para que nos hable de su ministerio y algún testimonio que nos quiera compartir. Ya, bueno, bien. Como lo dije anteriormente en la entrevista, pues, fui muchos años, pues, policía, servía en el cuerpo del Ministerio del Interior. Y en este tiempo, pues, tuve la oportunidad de conocer al Señor porque me casé con una mujer, mi esposa actual, madre de mis hijos, mi esposa que me ha acompañado todos estos años. Ya son 32 años de matrimonio que llevamos. Entonces, pues, a través de ella, pues, entró al hogar, pues, esta luz del Evangelio. Y a pesar de que me opuse, a pesar de que fui, pues, oposición en su vida, pues, Cristo no entró, verdad, por gusto, sino comenzó un proceso. Y luego de 12 años, pues, entonces, acepto al Señor, me convierto, dejo mi compromiso con el mundo. Entonces, comienzo, pues, a formar parte de una iglesia y entonces, como es normal, fui bautizado, desarrollé, pues, algunos cargos o responsabilidades dentro de la iglesia, en el departamento de caballeros, pues, también, pues, como capellán provincial. Después pasamos en el 2000, en el 2000 fue cuando me bauticé. O sea, en el 2004 salimos al ministerio, es decir, cuatro años después, en la zona de Cienfuegos, de Cruces, ahí estuvimos como misioneros y también estuvimos frente, pues, al departamento de misiones. En aquel tiempo se conocía como comisión misionera, donde fui un tiempo tesorero de esta comisión y después, entonces, director distrital de esta comisión misionera, estableciendo iglesias, formando grupos cristianos. Es decir, tenía varias funciones y que le dio al país, al país de Cuba, pues, muchas iglesias que hoy están funcionando y esta, la cual pastoreamos, es una de esos frutos que se tuvo en ese tiempo. Ya en el 2009, pues, ya habíamos establecido en el lugar que fuimos como misioneros, habíamos establecido una iglesia, es decir, un grupo, establecimos una iglesia, la entregamos en el 2009 con un pastor y su familia pastoral, que están funcionando con buena salud, gracias a Dios, y en el 2009, pues, comenzamos en este lugar, un lugar que llevamos aproximadamente 10 años, hemos establecido misioneros, han salido pastores de acá, algunos ministerios, y estamos también fabricando, pues, el templo, pero dentro de todo eso estamos fabricando, por así decirlo, un cuerpo espiritual sólido, firme, y hasta aquí el Señor, pues, nos ha ayudado. Gracias a Dios por mi familia, porque siempre ha estado vinculada y siempre ha estado al tanto de todo esto, de todas estas funciones, ¿verdad? Y damos gracias al Señor, aquí estamos sirviendo, para lo que haga falta, gracias a Dios por nuestro hijo, pues, Felipe también, Felipito, como así le decimos, tenemos una hija también, pues, de 23 años, que también junto a su esposo, pues, sirve al Señor como levitas y también como maestra de niños. Y damos gracias al Señor Elaine por todo esto, estamos dispuestos, pues, a seguir llevando el Evangelio a costa de nuestra propia vida, porque así mismo le exige el ministerio, y más en tiempos como este, que estamos siendo azotados por este virus, pues, tan fulminante, por así decirlo, pero, como dije al principio de la entrevista, sabemos que tenemos la victoria, ¿verdad? En el Señor Elaine. Así es, Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros, ya es parte de nuestra familia, vamos a invitarles nuevamente para que nos acompañen en otro espacio de otro tópico, de otro tema, para seguir, pues, llevando el Evangelio y aclarando, porque es muy importante, es muy importante la Palabra de Dios y llevarlo a un entendimiento claro, para que toda persona pueda recibir la nutrición, pueda recibir la bendición y la claridad, para que pueda conducir su vida de una forma cristiana correcta, delante de Dios y delante del hombre. Quiero darle la oportunidad para unas breves palabras, porque ya hemos finalizado, prácticamente estamos al final del programa. Elaine, yo quisiera, pues, decir también que estamos viviendo esos tiempos que relata la Biblia, tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, y yo creo que cada generación ha asumido sus retos, cada generación ha tenido la oportunidad de servir a Dios y de hacerlo cumplir con el llamado al cual fue llamado. Pero una de las cosas fundamentales en este tiempo es la gran desinformación que hay. Donde quiera que uno se meta, en cualquier canal, en cualquier vía informativa, uno está viendo, pues, mentiras, sabiendo de antemano que el diablo es padre de mentiras, que solamente la verdad nos vendrá a través de su palabra, que es la palabra profética, pues, más fiable, es la que no cambia, porque estamos bien claros que se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, trayendo palabras con señales y con autoridad. Pero es la autoridad esta que Jezabel ha metido dentro, Jezabel ha metido dentro de la iglesia. Tenemos que estar apercibidos de esto, hermano. Creo que el consultor más claro que hay no es un profeta, no es, pues, un director de una empresa, no es incluso un pastor ni un ministro, es la palabra la cual es infalible desde unos días. Y tenemos que estar claros, tenemos que consultarla, tenemos que guardar dentro de un proceso de moda, de un proceso cambiante, porque la sociedad va cambiando y va estableciendo, pues, reglas que muchas veces parecen estar acordes con la iglesia, pero no nos damos cuenta que forma parte de este espíritu Jezabélico dentro de la iglesia, ¿verdad? Con las modas, con los formalismos, cambio de lenguaje, cambio, cambio de, diría yo, de hábitos, porque hasta la iglesia ya ha cambiado los hábitos. Pero bien, no vamos a extender mucho eso. Yo quiero, pues, agradecer, agradezco también, pues, la oportunidad que se me da, en nombre de mi esposa, en nombre de mi familia, en nombre de la iglesia también, que está muy, pues, regocijada con esta oportunidad. Pues, quiero agradecerle a todo el equipo de redacción, a ti, Elaine, a nuestro hermano, pues, también que tuvimos el contacto. Marcelo, como dice Filipito, gracias a Dios por su bondad, gracias porque nos hemos entendido, y gracias porque sabemos que todo lo que digamos a favor del Evangelio y todo lo que digamos en contra de este espíritu desabélico nos va a ayudar siempre. Así que estemos muy a tono y muy cuidadosos con los síntomas que aparezcan, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra vida. Porque hay veces que no lo vemos dentro de la iglesia, pero sí lo vemos en nuestro actuar, en nuestro proceder cotidiano. Así que, Elaine, muchas gracias, estoy más que agradecido, los amo en el Señor. Vamos a estar orando por estos programas, vamos a estar orando por este equipo, porque sabemos que hay también oposición, sabemos que también, pues, hay cosas, retos que alcanzar y hay que seguir desafiando. Así que vamos a estar orando por ustedes, cuente con nosotros para lo que haga falta, siempre, siempre, con el único compromiso de servir a Jesús y con el único ánimo de seguir su enseñanza, la cual siempre tiene que ser pura. Y recuerden que la iglesia que viene a buscar es esa iglesia que se mantiene pura, se mantiene sin arrugas, se mantiene sin manchas, se mantiene, pues, apercibida, ¿verdad?, como aquellas cinco vírgenes. Y a pesar que cabecearon, a pesar del tiempo que esperaron, estaban preparados. Así que, Dios les bendiga, fue un placer el año. Gracias, Pastor, un placer para nosotros. Un saludo a su familia, a su hijo Felipe, a toda la congregación. Muchísimas gracias. Ha sido de gran bendición tenerlo en el programa. Y es verdad lo que usted dice, con Cristo tenemos la victoria. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este espacio del programa. Yo sé que ha sido un programa muy especial, muy informativo. Y esperemos en Cristo Jesús que Dios está guardándonos todos en medio de este o de esta situación que ha acontecido a todo el mundo entero. Le damos las gracias a nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bye, bye. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las siete de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.